¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos a disfrutar un poquito de curiosidades de videojuegos, así que ponte cómodo. Comenzamos estas curiosidades con un arcade bélico de la compañía SNK llamado Guevara, que trata de la Revolución Cubana, donde los personajes principales de este juego eran Ernesto Guevara y Fidel Castro, es un shooter en el cual debemos combatir a las tropas del dictador Batista. En los años de 1988, cuando el juego fue lanzado en América en diferentes consolas como la NES, se le tuvo que cambiar el nombre por cuestiones de censura, y fue nombrado como Guerrilla Wars. No solo eso, también los nombres de Fidel y Guevara fueron eliminados del juego, así como las referencias a Cuba. Terminó siendo un juego vacío de historia, pero de jugabilidad muy buena, parecido un poco a Ikari Warriors. Ese tipo de arriba es el dictador. Al final salía más historia, pero ahora solamente dice que ganaron la paz para su país. Ahora vamos con Mario Kart 64, ya que ahí tenemos el famoso misterio del Fromps de color verde. Como recordarán, estas piedras vivas las comenzamos a ver desde Mario Bros. 3, pero en Mario Kart 64 hay una muy especial que fue encerrada por no seguir las órdenes del gran Bowser. Hace años existían historias de que se podía liberar mediante algunas acciones que deberías de realizar durante la carrera, incluso los gamers le pusieron el nombre de Marty. Si lo buscas así, en internet encontrarás muchas historias. Se creía que al liberarlo te daban 10 circuitos extra que estaban escondidos en el juego. Y por cierto, si te acercas a su celda, emitirá una risa, la cual es la misma que Wario y solamente quedó un poco ralentizada y con efectos. Ahora vamos al misterioso pueblo de Silent Hill, el cual guarda un pequeño dato curioso con la película de Arnold Schwarzenegger de 1990 llamada Kindergarten Cup. ¿Quién no recuerda la espantosa escuela a la cual debemos adentrarnos para seguirle los pasos a la pequeña hija adoptiva de Harry? Pues bien, en dicha escuela se pueden encontrar muchas referencias a las películas de Kindergarten Cup. De entrada, la fachada de la escuela es la misma, y no solamente eso, si exploramos bien en su interior encontraremos más referencias. Como este póster, en el cual hay una galaxia en espiral que se encuentra en la recepción escolar. El anuncio en el cual la cara de un pequeño bulldog y las palabras Duck Kill Cat o Duck Kill Me, dependiendo de la versión del juego. La advertencia de que no se permiten bebidas alcohólicas. Los estantes de la enfermería escolar y los botiquines de primeros auxilios. Y bueno, hasta el octobús escolar con el mismo número 7. Existen muchísimas referencias a otras películas, libros, curiosidades y culturas en Silent Hill, que ya hablaremos algún día, de todo lo que se pueda, en un especial. Pero sin duda, estos son datos muy curiosos. Ahora, uno de los favoritos de muchos. Resident Evil 3 no se podía quedar atrás, ya que también se puede apreciar una referencia a la película de Volver al Futuro 3, la cual se encuentra en la oficina de los miembros del equipo Starz. Podríamos ver la foto que se tomaron en la película en la cual están Marty, el Duck y Clara. Por otro lado, también encontramos algunos DeLorean por las calles. Clock Tower fue sin duda un videojuego que muchos disfrutamos en la vieja Super NES. Pero muy pocos saben que dicho juego está fuertemente inspirado en una película de 1985 llamada Fenomena o Creepers. Vaya que digo inspirado, es casi la película en videojuego. En primera está la protagonista, que ambas se llaman Jennifer y tienen el mismo aspecto. La historia en un principio es similar, ya que también aparece Mary, con el mismo nombre que en la película y también con el mismo aspecto. Y por último aparece el extraño asesino con cara grotesca, que a veces utiliza unas tijeras para asesinar. Si has jugado Clock Tower, te recomiendo muchísimo la película de Fenomena o también conocida como Creepers. Además fue una de las mejores películas que ha realizado Dario Argento. Pasamos ahora al rey de los juegos de lucha en 2D. Me refiero a The King of Fighters. En esta ocasión KOF 94, en especial al comandante de 42 años del equipo Ikari Warriors. Heidel, ¿sabes qué es lo que lea a ganar cada batalla? Es la foto de su familia donde está él, su esposa y su única hija Clara, las cuales fueron secuestradas y asesinadas por Rugal. Y esa fotografía le da fuerzas para continuar con su venganza. Uno de sus ojos lo perdió al tratar de salvar a su familia. Así es, ahora vamos con el significado del logo de Dreamcast, el cual tiene esas espirales o una especie de remolino de color naranja. Shoichiro Irimahiri indica que simboliza el universo y el poder infinito de los seres humanos. Con dicho logo estuvieron a punto de tener problemas, ya que una empresa alemana llamada Tibola usaba el mismo logo que ellos. Así que para evadir problemas legales cambiaron el color del logo a azul. Aún así ya se habían fabricado muchas consolas antes de ese cambio, pero afortunadamente no hubo problemas. No sé en qué estaban pensando los amigos de Rockstar Games, pero si nos ponemos a contar en la carátula de Grand Theft Auto 4, Lola del Río tiene 6 fucking dedos. Tenemos el índice, dedo medio, otro supuesto dedo medio, anular, menique y nos faltaría uno. Así es el pulgar, con lo cual suman 6 dedos. Y bueno, si a esas vamos, la carátula japonesa del juego Kirby Squid Squad tiene una cara despreocupada. Pero la carátula del juego para el resto del mundo tiene una cara furiosa. ¿Qué no sabrán qué he ido a decir con esto? La verdad nadie lo sabe. Ahora vamos con un poco de Meral Jeer 2 Solid Snake, en el cual los retratos de los personajes están basados en su mayoría de actores de películas, excepto Albert Einstein. Todos sabemos que Kojima tiene alma de director de cine, ya que él quería ser director. Así que no es raro ver este tipo de cosas. Incluso la portada de Meral Jeer, donde está Solid Snake, es en realidad Kyle Reese de la película Terminator. Incluso en Metal Jeer de la Playstation 1, el nombre real de Snake es David o David o Dave para abreviar, y el otacón es Hal. Son un homenaje a la película 2001, en la cual el personaje principal es David y la inteligencia artificial se llama Hal. Incluso les causa gracia y Snake le dice a otacón que deberían viajar a Júpiter, como en la película. Pero parece ser que en Metal Jeer 2, Hideo Kojima se puso un poco romántico con la historia de amor de Raiden y Rose, en donde para los que terminaron dicho juego, saben muy bien que el nombre real de Raiden es Jack, haciendo homenaje al romance de Jack y Rose, en la película de Titanic. Y así existen un montón de referencias de películas en cada juego en el que participa Hideo Kojima. Los osciloscopios son uno de los instrumentos más versátiles que existen, y los utilizan por ejemplo desde técnicos para reparar televisores, hasta médicos para medir el ritmo cardíaco. Pero, ¿sabías que el modelo HP54600 tiene el videojuego de Tetris oculto? ¿Sabías que existió un Dreamcast en forma de televisión? Fue llamada Diverse 2000. Es toda una rareza que se puede conectar a internet y venía con su teclado. Salió al mercado en $800 dólares, y la compañía que la sacó al mercado fue Fuji Television Network. Era una pequeña pantalla CTR de 14 pulgadas. Nunca fue un éxito en Japón. Pero si deseas conseguir una ahora por el bike, cuesta un poquito más de $5,000 dólares. Pero si continuamos con las rarezas, ¿qué te parece? Aigua CSD-G1M, una combinación de radiograbadora y una Mega Drive. En la parte de abajo ponías el cartucho de Mega Drive. Pero no solamente eso. En la parte de arriba, en el reproductor de CD de la Aigua, servía también como Mega CD. Una verdadera locura, pero se extrañan esos tiempos en los cuales las compañías se arriesgaban a construir cosas nuevas y raras como estas. Algo se trae en los asiáticos con las patatas, ya que en el chip de la Dreamcast encontramos la palabra Potato impresa en el chip. Tal vez se deba a que se calienta un poco como una patata. Tal vez. Espero que te haya gustado esta pequeña sección de curiosidades de videojuegos. Revisa la página en la categoría de videojuegos, que ahí pondremos algunas cuantas más. Y no te olvides también de darte una vuelta por nuestro canal de videojuegos. Seguro habrá alguno que te gustará. Suscríbete y no olvides compartir y apoyar con un like. Y coméntanos si tú te sabes alguna curiosidad más de tus juegos favoritos. Nos veremos pronto. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!